Jejeje, mi gente, bueno, estamos aquí en el Susana Guimán Y antes de todo quiero mandar dos saluditos a MK Music y a Justin El día de hoy les traigo unas partiditas en la escuadra con algunos seguidores que hicimos allá live en TikTok Quedaron algo interesantes, díganme ustedes en los comentarios Muchísimas gracias por el inmensa apoyo y ahora sí les dejo con las partidas Perdóname por ser así, tal malvado Lo va a puchar a este que está aquí adentro Perdóname Ah, es un video de creando una cuenta como esa Isaac tiene uno, es por eso que tampoco no he hecho yo video, chicos Aparte no es tan difícil, eh Lo veo ¿Estará ahí? Sí, rescató, rescató, buenísima Aquí los voy a esperar, güey Y con la ballesta, eh, voy a verme malvado Qué malvado soy, por Dios Y le pegué tres tiritos Veja que le escure, para no verme tan ahí tan malillo Hoy viene mi pana, buenísima, el 2 Un pequeño boxito Un doble boxito ¡Aún nos, bro! Me robé el vehículo, voy por la patineta Y creo que aquí tiraron una bengala, ¿no? Aquí lo voy a dejar Siempre se dejan francos o algo así por el estilo en armas Pero en esta ocasión, no se dejaron nada Creo que la escuadra completa es la que anda arriba del bicho, ¿no? Sí, este juego real, chicos Bueno, pues me lo voy a llevar Es que obviamente lo elimino Para que venga sus compas Van a venir de ese lado Vengo, míralo, ahí vienen Buah, no me la trolees, güey Va a rescatar y le quito el dragón, eh No, tú rescátale, bro Rescátale, sí, ándale, ándale No me va a ver, güey No me va a ver, no me va a ver Te apuesto que no me ve Te apuesto que no me ve, compadre No puede llegar, loco No, pero por qué, no Ay Me voy a la hidro Me voy a llorar a la hidro Ya había salido el clip, muchacho Me hubiera ido con ellos, güey Llegaron No soy rico, eh, por ustedes Hay cañón de pulso Pues bueno, me lo voy a llevar, venga Hay un poco traviesos con esto Ay, güey, ¿y este güey? Ay, Dios Uy, espérate Ah, este es mi panda, güey ¿Cuándo lo voy a eliminar? Lo siento mucho, bro Qué rápido es, eh, el Jiménez Qué rápido son, chicos No me quieren dejar sacar clips Ah, súbanse, súbanse, súbanse Los voy a tirar al mar Súbanse, súbanse, chicos Los voy a llevar a buscar enemigos Ahí va, aquí hay, aquí hay gente Vamos, vamos Con los flechas Ay, adiós No Uy Qué le pasa a la... Ay, yo Chicos, chicos Vamos lagueadísimos No, 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 no Somos todos Míralo, míralo Ahí se hace Ay, no Tiraron a mi bro aquí atrás Vamos a ayudarle, vamos a ayudarle Es que sí Sí va un poco lague Son dos Para que no nos peguen, güey Tirado uno Está aquí, está aquí Sí, va Va extremadamente lague, muchachos Creo Creo que, tío ¿Qué están haciendo? Es que No estás viendo que la zona Ya no está quitando vida Creo que la están implementando Ya el daño Hay que quitar vida Solamente nos queda uno Va muy lag Todo Es el último que queda Y listo Ahí quedó Son muchas estrellas No se miento Ay, se la quité, mano Ok, abatido Es que sí No sé por qué te pones ese nombre Porque jamás Top Me ¿A poco sí ha sido Top Me? No sabía que estaba aquí, güey Abatido Abatido Otro más Y el último Quiero que Quieres el que está aquí abajo, chicos Sí Pero es de otro team Ahí tienen aquí diferentes Abatido No te preocupes, mano Suele pasar Suele pasar Ándale, ándale Yo soy México, bro Nos vemos, nos vemos Gracias, gracias, gracias Vamos a rematarles, pues Mira, es que van a los Hydros Aquí están los players Ah, perdóname, perdóname Me perdonarán, ¿no? No Se lo petatearon a Santi, compa Se lo petatearon Y a mí también, loco Adiós, buena noche Ándale, buena noche, Jasmine Este, este Isaac No mira el mini mapa Oye, Isaac Que no se noten, bro Que no se noten Voy al Hydro Si me disculparan Voy al Hydro Oh, qué bendición Un franco No, el otro me puchea, güey No tengo grietas, güey Buenísima Buen trading, loco Gracias, gracias, chicos Aguanta, bro, aguanta Buenísima Se lo tiró, ¿no? Sí Guau, qué buena cubrida Me pegaron ahí todos, compa Está hundido, no te miento Estamos bien Mira, estos son los de Asiáticos Aquí va a valer la pena Para vengarte, hermano Está dentro de esa casa ¿O qué? Voy a puchar Qué malo soy, compa Lleva tiro Lo tiré Buenísima Ven, ven, bro Te curo Que se me va a tirar la zona Ah, no, es verdad Si la zona no te quita vida Es verdad Ah, es el que tiene armas Sin balas Hombre, no caigan No, no, no caigan No caigan Lo tiró, ¿no? Sí, buenísima Pues ahí está Se ganó